Lo que usted ve en imágenes no es una cotona común y corriente como las que acostumbramos a ver en los estudiantes de enseñanza básica. Aunque no lo crea, esta es antibalas y fue confeccionada a modo de protesta por padres de menores víctimas de balaceras ocurridas durante los últimos 10 años en Chile. Mi hija fue asesinada el 29 de diciembre por un ajuste de cuentas que mi hija no tenía nada que ver. Necesito que alguien me dé una solución, porque no voy a descansar hasta encontrar los culpables. Esta cotona no busca ser la solución, pero es un llamado para que no sigan muriendo más niños en nuestro país. Cotonas Antibalas es el nombre de la campaña impulsada por la Fundación País Seguro, que busca concientizar sobre las impactantes cifras de niños y niñas que han muerto en el país desde 2014 por impactos con armas de fuego, específicamente en lugares cercanos a jardines infantiles o escuelas, cifra que en la actualidad alcanza las 218 víctimas. También es relevante indicar que el 50,5% de estos casos se concentra en la región metropolitana. Tenemos un problema que es, por ejemplo, en comunas como La Pintana, hay 14 niñas y niñas adolescentes muertos en la última década. Le siguen muy de cerca, comunas como Budahuel o San Bernardo, con nueve casos. Para que se haga una idea, el total de menores muertos por balaceras equivale a llenar seis salas de clases u 11 furgones escolares. Triste realidad que, a pesar de los esfuerzos legislativos como las mejoras a la Ley de Control de Armas, no se ha podido erradicar. De hecho, en lo que va de 2024 se han sumado otros siete menores muertos por disparos con armas de fuego. Hemos realizado una serie de acciones que no solamente se relacionan con la respuesta judicial mediante la interposición de querellas, sino que también mediante un llamado al Ejecutivo a coordinar una estrategia integral para erradicar y abordar con sentido de urgencia este problema. En Pedro Aguirre Cerda, hace un par de años, parvularias de un jardín infantil, con esta melodía intentaban tranquilizar a los niños y niñas que por varios segundos estuvieron amenazados por una balacera. Y en Valparaíso, un colegio debió instalar detectores de metales para evitar riñas entre estudiantes con armas. Ejemplos concretos de que se trabaja en disminuir los casos de menores víctimas de la delincuencia, pero insuficientes según apoderados. Se necesita en estas cosas mano dura. Lamentablemente es así. Diría que no hay protocolo. Creo que no interesa, uno no ve seguridad cercana. Ahora, recientemente uno ve acá en Parque Bustamante que hay carabineros. Antiguamente eso no se veía. Antiguamente cuando yo estudiaba siempre había, en cada institución, siempre había dos o tres carabineros a la entrada y a la salida de los alumnos. Yo creo que faltaría más de eso. Un llamado de atención urgente frente a una realidad que no deja a nadie indiferente. Cotonas antibalas por ahora solo es una campaña de concientización y esperan que motive medidas concretas antes de tener que pensar en usarla cotidianamente.